Buenos días, hoy les vamos a presentar el nuevo vocabulario en lengua de señas, verbos 1. Debe, debe, necesitar, necesitar, pintar, pintar, agradecer, agradecer, cantar, cantar, dar, dar, alcanzar, alcanzar, capturar, 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 hacer, hacer, alimentar, alimentar, clasificar, clasificar, fijar, 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 crecer, crecer, estudiar, estudiar, experimentar, experimentar, compartir, compartir, hasta la próxima. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala